Voy a cantar un corrido, pa' recordar a un amigo Nacido aquí en Turicato, en el rancho Los Varillos Desde muy chico se fue a los Estados Unidos Era Rangel Villanueva, Arnoldo así se llamaba Conocido donde quiera, porque era buen camarada Ayudaba a sus paisanos de México y Guatemala En el pueblo de Crisley, estado de California Ahí vivía el compa pollo, todos así le decían Él era un hombre tranquilo, pues problemas no quería Tenía amigos donde quiera, allá en Estados Unidos Por eso Daniel, su hermano, le mandó a hacer el corrido Para siempre recordarlo, como si estuviera vivo El 17 de agosto, en el año 2015, la muerte lo sorprendió Al cielo tuvo que irse, solo Dios sabe las causas Porque tuvo que irse Y un saludo para toda la familia Rangel Especialmente para mi compa Dani Y para su hermano Gamaliel Cuando llegó el asesino, luego lo fue a saludar Si era su socio y amigo, no había por qué desconfiar Pero todo esto lo hacía, pa' no dar a maliciar 10.30 de la mañana, no se me olvida la hora Se escucharon dos disparos, de una potente pistola Con dos balas en el pecho, Arnoldo se fue a la gloria Así matan los cobardes, cuando la sienten perdida Arnoldo no traía nada, eso muy bien lo sabían Si hubieran hablado derecho, el pollo les cantaría Sus padres y familiares, sintieron mucho su muerte También Dani y Gamaliel, siempre lo tienen presente Vivirá en su corazón, con Bernoldo para siempre Lo trajeron a su tierra, hasta Oroapan, Michoacán Su compa Alejandro Cruz, la banda mandó tocar Con la banda de los Yanis, lo fueron a sepultar